Ya estamos de vuelta de la publicidad, estoy con mi compañero José Calvo de Meteos Ojoela. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, vamos a hablar de la previsión del tiempo, pero como siempre vamos a repasar lo que ha pasado esta semana en La Rioja. Hemos visto esas nubes que a mí me encantan, que parecen ovnis. Sí, la verdad es que ha sido una semana muy rica en amaneceres, en atardeceres y en nubosidad. Este tipo de nubosidad de tipo medio que está asociada a la llegada de frentes muy debilitados porque tenemos las altas presiones predominando sobre la península y cuando llegan los frentes se van deshaciendo. Pero nos dejan imágenes de estas nubes tan curiosas, que es lo que decías tú, que tenían forma de platillo volante y que una de las características principales que lo puedes ver ahí en el timelapse es que se quedan estáticas en el mismo sitio durante mucho tiempo. Ves que hay algunas nubes que van circulando y sin embargo estas nubes lenticulares se mantienen muy estáticas mucho tiempo con esa forma tan definida. Estas nubes pertenecen al género que se denomina ondas de montaña, como las que podríamos ver aquí, imagen de Arancha desde Cornago. Son nubes asociadas al viento, cuando llega la masa de aire a las cordilleras se forma un flujo de viento que moldea la nube de esta forma y además le impide crecer en altura. Esta otra imagen es de Ana, desde Laguna. Se suele asociar a estabilidad, por eso no hay crecimiento vertical. Son nubes que no traen lluvia. Esta otra imagen que podemos ver es desde Cervera, de José Javier. Así que han sido un tipo de nubes muy particulares que han estado, sobre todo se dieron el fin de semana y después ya hemos dado paso a otro tipo de nubes. Desaparecían las lenticulares por los flujos, sin embargo, fíjate que amaneceres hemos podido ver como el de Alexandra antes desde Logroño o este otro también de Arancha desde Cornago. Fíjate que intensidad de color cogían los cielos. Estas nubes son nubes medias, hemos hablado muchas veces de ellas porque son clásicas, previas a la llegada de frentes. Se tiñen de estos colores porque al reflejarse la luz del sol, la luz que llega es la que pertenece a los colores más cálidos, de longitud de onda más altas, que son los colores cálidos, rosas, rojas, morados, como esta imagen de Emilio, que aunque he puesto Calahorra, esta iglesia es de San Adrián, como me han corregido muchos lectores, esta otra imagen también de José Javier. En condiciones normales son nubes prefrontales, indican que va a llegar un frente. Lo que pasa es que ya te digo que como hay muchas altas presiones, pues se deshacen. Esta imagen es de Lorenzo, aquí ya no son altocúmulos, son estratocúmulos, son un tipo de nubes más bajas, asociados a la humedad que han aportado los vientos del noroeste a lo largo de la semana. Esta imagen también es de María, con esos estratocúmulos teñidos, esta es desde la zona de Navarrete, y ya te digo que están predominando las altas presiones, esta imagen es de Sandra, desde Barea, y que los frentes no dejan prácticamente nada de precipitación. Alguna gota cuando son muy intensos, y nada más. Está, fíjate qué bonito, con ese parapentista ahí suspendido en el cielo al aterrecer, imagen de Toni, y esta otra es de Saúl desde Toro Cuervo, donde ya podíamos ver otro fenómeno que se ha estado dando también, que son las plumas y las nieblas matinales en el valle, que se forman sobre todo en estas noches que el aire frío se acumula en las hondonadas y se condensa formando esas nubes bajas. Y estas otras imágenes son de la primavera, que vamos... Anacrónicas, casi diríamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué estamos teniendo este verano tan raro? O sea, este verano, este invierno tan raro. Ahora te lo voy a contar. Acabamos de ver estas imágenes de Cristina desde Inestrilla. Es raro ver tan pronto. Desde la grajera, porque efectivamente estamos teniendo un invierno, no invierno. Estamos con un tiempo muy primaveral. Y esto se debe, que lo vamos a ver ahora en imágenes, a la disposición del vórtice polar. Debido a la poca radiación en el polo, se acumula aire muy frío y además tiene un giro ciclónico. Y está rodeado por lo que se llama la corriente en chorro o jet stream, que vamos a ver ahora en la siguiente imagen. Siempre hablamos de capas altas. La corriente en chorro se forma en la zona de contacto de la masa de aire cálido que procede del cuadro y de la masa de aire frío que baja del polo. En altura, en esa zona, se forma ese cinturón de vientos que tienen muchísima velocidad y que lo que hacen es disponer o regular la entrada de aire frío hacia latitudes más bajas. Ahora, en esta animación, podemos ver cómo se encuentra la situación ahora mismo. Esa corriente en chorro puede tener una trayectoria muy lineal, entonces el tiempo es muy estable o una trayectoria más ondulada, por la cual permite que aire frío baje a latitudes más bajas, produciendo borrascas. En estos momentos, nos encontramos ese aire frío muy retenido en el polo, por esa jet stream que tiene una estructura muy lineal, de manera que alrededor del jet stream, en superficie, se producen las borrascas que están pasando ahora por latitudes altas y, sin embargo, en nuestra zona predomina eternamente ese anticiclón bajo el que estamos ahora. En el momento que se debilite esa corriente en chorro y se empiecen a producir ondulaciones, es cuando el aire frío bajará a latitudes más bajas y se formarán borrascas. Pero por ahora, nada de eso. La Semana Santa. Pues seguramente. De cara a la primavera empezará el inverno. Pero es verdad que seguramente mucha gente te lo había preguntado, porque todo sorprende, puedes tener unos días que haga bueno en febrero, pero claro, llevamos varias semanas, con un tiempo, no recuerda más al final de la primavera. Estamos en temperaturas de récord, solo se recuerda un febrero igual en el año 1990 y en ese año, después, la primavera fue muy fría, muy inestable y muy invernal. Así que probablemente ocurra lo mismo. Y en cuanto al fin de semana, pues repito, prácticamente los últimos fines de semana. Altas presiones en la península, bloqueando el paso de borrascas y frentes atlánticos. Así que ahora vamos a poder ver en el mapa. Bueno, antes, decir que seguimos con anomalías térmicas altas, las temperaturas máximas están entre 5 y 8 grados por encima de lo normal, y el mapa es un calco de lo que te traje la semana pasada, que ya poníamos primavera a primavera, pues lo único que he tenido que cambiar en esta ocasión son las temperaturas que todavía van a ser más altas. Pocas nubes, algunas nubes bajas por la mañana, con esa inversión térmica en el valle, alguna nube alta dispersa por la tarde y nada más. No hay precipitaciones, el sol va a predominar y las temperaturas al mediodía altísimas. Por la noche hará más fresco. Bueno, pues aprovechen a salir a disfrutar del campo, y de las actividades de salida libre, porque en cuanto al chorro, este cambio de trayectoria, lo vamos a apelar. José, gracias. Ustedes saben que todos los días en su blog, Meteos Ojuela, encontrarán las fotos de sus colaboradores tan bonitas y también información sobre lo que pasa en el cielo y en la meteorología riojana. Buen fin de semana. Hasta la semana que viene.